Mi nombre es Marcela, vine con mi familia, con las compañeras, somos de San Salvador de Jujuy. Estamos de paseo hoy aquí. Que Tecnópolis es algo bárbaro, buenísimo para venir con mi familia, que los chicos vean algo más, algo nuevo, que parece que es como que es unas vacaciones de invierno fabulosa con esto que se creó el año pasado. Por el momento está todo bonito, educativo, entretenido, para los chicos, para pasear. Este año se incorporaron al sector Arrecife, que es uno de los más exitosos, los caballitos de mar, todos negros, tenemos como 20 caballitos de mar. También se incorporaron pirañas propias de nuestros ríos, del sector de la provincia de Corrientes, de la provincia de Entre Ríos. Y se incorporaron también alevines de pacú, que son producidos por acuicultura para consumir su carne. Acérquense, porque el acuario es muy grande, tenemos desde especies del mar argentino, especies de diferentes países, como de Amazonas, por ejemplo, especies asiáticas, y se termina con un túnel acuático, donde encontramos especies del río Paraná, como los dorados y los pacús, surubís también varios, así que es muy atractivo. No quise mirar todas las especies y la que más me gustó fue la de los caballitos. Muy lindo, mucha gente, pero muy lindo, muy lindo.